Aurora Lalalalalalalalala Dímelo, nunca se puede inhalarte Cómo figurarte, porque te llama Aurora, Aurora Cómo yo aunque te quiero, tú dame un otro día Acuas frescas, cristalinas, de la fuerza, tu amor, de tu amor Dímelo, nunca se puede ir adelante, cómo figurarte, porque te llama Aurora Aurora, como tío aunque te quiero Dame un otro día, acuas frescas, cristalinas, de la fuerza, tu amor, de tu amor Laelolai, Laelolai, Laelolai就會 bella en talla